que locura ha sido chilito la ultima hora tengo y las use but ¿Cuánta gente se mueve a sus trabajos? Porque trabaja de noche a la gente Ahora, olvídate de las discotecas Porque las discotecas no van a abrir No, gente que trabaja Recepcionistas Gente que trabaja ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Primero juntaron al tránsito e impidieron el tránsito habitual de los hospitalistas que estaban en esa obra donde circulaban con la habilidad de San Juan Guillermo y finalmente decidieron encender con elementos incendiarios. Esta será fabricada. Algunos paredes de madera que cruzaron el camino y posteriormente comenzaron a vender el fuego. En una situación que se ha extendido por varias horas, ya tuvimos contabilizada la instancia que debe ser un grupo de al menos 100 manifestantes que se muestran a la luz de la patina. Las familias de presupuesto que se han también acordado en esta situación, generando un presupuesto que no tienen siempre en totalidad. En una situación que intentan facilitar lo que tienen que, en definitiva, realizar un presupuesto que tiene que ser un presupuesto que no solamente nos ha perdido. En una situación que no es de negros, sino que no es bien, hemos podido ser testigos, nos fuimos incidentes que se han generado la instabilidad precisamente de la situación de negros. En una situación de negros, en un grupo indeterminado, en alrededor de 5.000 personas comenzaron a construir todas las redes experimentales que finalmente ayudan a la seguridad. Nuestra acción de negros. Y ya está, ya está, ya está Imagínate esa hueá, como se dieron sobrepasados las fuerzas militares ¿No estás jodiendo? ¿Qué? ¿No hay un Hager? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lo estás jodiendo, no lo vi. Me mató un árbol, concha su madre, man. Qué rabia, man. Cómo no lo vi. No lo vi, man. Qué rabia.